Música Ok, hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video del canal Estamos aquí de vuelta con WWE Y bueno, que queréis que os diga Todo esto de aquí, como me ha tocado salir un momentito al menú, vale Para enseñaros unas cosillas Básicamente se me ha reiniciado y se ve que no me ha guardado Esta parte, vale Así que vamos un momentito a revisar todo Pero bueno, aquí básicamente está lo de que nos habían cancelado el podcast y demás Pero nuestro objetivo ahora es hablar con Tavis Y continuar nuestra aventura, entiendo, por las independientes Hemos ganado el torneo Apex Hemos demostrado, creo yo, que de sobras Que todavía tenemos potencial Y por lo que nos ha dicho Tavis, parece que la WWE se ha quedado loquísima con nuestro último combate Así que ahora lo que vamos a hacer, como bien dije, era completo Esto lo había hecho antes, pero lo que digo, he salido fuera a enseñar una cosa a la gente que me está viendo en el directo Y parece que al volver a entrar, pues eso, no habíamos terminado el capítulo, ¿no? Bueno, pues ya sabéis, vamos a hablar con Tavis Y vamos a continuar nuestra aventura después de, lo que digo, haber ganado un torneo Apex De haber disfrutado de cosicas Y de un poquito, una historia un poquito más simple, ¿no? En la cual hemos visto a viejos amigos Y hemos seguido demostrando que estamos en lo más alto Así que vamos a hablar con Tavis Y a ver qué pasa Se viene continuación de MyRise Él nos dice que tiene una gran oportunidad Ojo, en otra parte del mundo Vale, habrá que pagar la comisión a este hombre ¿25%? ¿30%? Sabe negociar, Tavis Estaba de broma ¡México! Lo haré No coincidí mucho con Héctor cuando estaba en WWE Pero digo que es buen tío Realmente lo conocemos, ¿eh? Así que vamos allá ¡Con Héctor Flores, gente! ¿Vale? Situación peleaguda 15 puntos de mejora máximo Ropa masculino Chaleco de Latino Heat, chavales Y la arena de México Plaza Para desbloquear Esto es por lo que hemos venido aquí Así que vamos a por ello ¡Wow! Tengo ganas, ¿eh? Tengo muchas ganas de ver Qué tal continúa nuestra aventura Y ojo Me he quedado con ganas De descubrir así Alguna cosilla Así que a ver Qué pasa por aquí A ver con qué nos sorprenden Y a ver un poco, ¿no? En este caso ¡Viva México, gente! Ya sabéis que muchos me dijisteis ¿Por qué no has hecho un vídeo Que es algo de México? A ver No sabía si iba a haber algo así Estuve a punto de ponerlo En uno en el que tocamos un poco Pero la verdad que mi intervención No fue la mejor Así que ahora que estamos Entrados Es el momento de demostrarlo ¡Vaya! ¡Chowsen! ¡Oco! ¡No me llames así! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Pobate de terfias chaval! Madre mía Chosen, cada vez que habla sube el pan Madre mía Chosen, cada vez que habla sube el pan Madre mía Chosen, cada vez que habla sube el pan Madre mía Chosen, cada vez que habla sube el pan Es mejor que vayas a tu rollo Sí, eso es lo que pasó Pero ya es historia Y como has dicho, ahora las cosas van bien Así que vamos a centrarnos en lo positivo Y a llevarnos la victoria esta noche ¿Te parece bien? Vale, pues vamos a por la victoria Pues para mi la verdad que un combate de tercias Es algo importante, creo Puede estar bastante guay Vamos a ir al combate y a ver que pasa por aquí Lucha mágica, faltan por llegar los invitados especiales Héctor Flores, Josh KTS Y Chosen Que formarán equipos para el combate de tríos Bueno, ahí Chosen dejando la puntita Como no Pero oye, vamos a ver porque esto es una pelea Que sin lugar a dudas puede estar interesante Una pelea de tercias Lo que digo Chosen Héctor Flores Y nosotros Dándolo todo aquí en el ring Gente, ¿qué queréis que os diga? Pinta la cosa guay Pinta la cosa muy, muy guay Desde México Con amor Ojo, eh Pues un gran saludo a México Bueno, me estáis poniendo en el chat Que muchos sois de México De los que me estáis siguiendo aquí en Play Pues de verdad Un gran saludo para México Tengo un colega, Omar Que me ha ayudado con muchos diseños del canal y todo eso Y diseñó el tema del podcast de The Planet Brick Que es mexicano Y es un verdadero crack Pero bueno Hay que ir a ver a Omar ¿Eh? Omar Joeys Me parece Es lo que digo Lo he hecho mucho De menos Últimamente no hablo mucho con él Y la verdad que a ver si Hay suerte Este lo que queda 2023 Estamos ahí un poquito más Juntaditos Pero bueno Vamos allá Desde España En este caso Valencia Viene el primero de los combatientes Al combate de tercias de hoy Josh de Giro Herrero Ex WWE Y el que está ahora mismo subiendo al ring Con todas las de la ley Ahí va con su pedazo de chaqueta Su nuevo look Tras haber dejado un poquito más atrás el tema de The Lock Y bueno Parece que se está preparando Pero no es el único que viene aquí Pero mientras Tenemos por aquí En esta bonita plaza de México Dice a el siguiente En subir al ring Tenemos una batalla de tercias pendientes Aquí está directamente El poder de México Héctor Flores La gente lo vaciona La gente sabe que este tío Es el campeón del pueblo Un verdadero crack Un luchador de altos vuelos Y un luchador de la vuelo doble Que lo está dando todo Y que entra al ring Madre mía Como calienta La temperatura del ambiente Está subiendo mucho Héctor Flores Bienvenido a la arena Y continuamos Con el siguiente En este caso Desde Japón El elegido El guerrero Del sol naciente Chosen La gente ovaciona La gente lo sabe Pero aquí tenemos ya Los miembros De esta primera tercia Que hoy va a luchar Pero no hay una tercia Sin otra Así que vamos a ver Quienes son Los otros luchadores Que vamos a ver En el día de hoy Aquí tenemos A el mago junior Que va directo Al ring Este no se lo piensa Hace su entrada Corriendo like a vos Pero no es el único En este combate Lo que decimos Héctor Flores No ha venido también solo El mago junior Tampoco Y por un lado Héctor cuenta con La ayuda de Chosen Y de Joss Y el mago junior Cuenta con la ayuda De este crack Que vuelve de nuevo A darlo todo La máscara blanca De México Y el luchador Que no debe ser Nombrado Wow Hasta la intro Salta la intro Vale, vale A ver Que es el último Ojo Aún nos falta Un luchador Porque va a ser Revelado ahora Y es el último Que formará La tercia De el mago junior Y aquí está Madre mía Nuestro anterior Compañero En este caso De filmación Del equipo De 2K Y está listo Para entrar al ring Pues tenemos aquí Una pelea de tercias Interesante Con wrestlers Venidos De todo el mundo Y vamos a empezar El ordinario El mago junior Y Co Queen Contra Y Joss Y sus amigos Vamos allá Le hemos dado Un poquito en la pierna Pero poco ha sido esto Bueno Wow Parece que El mago junior Empieza fuerte Ojo Está golpeando A nuestro Amiguito En todos los lados Y parece que no para Ojo Aquí va riendo Para casa Le hace el tag A Héctor Flores Que entra fuerte Entra fuerte Pero se ha comido Poca broma Chosen viene a la ayuda Pero no hace falta Héctor y Chosen Se conocían Y parece que Van a demostrar Un poquito De que va todo esto Ojito con Héctor Flores Que os va a sorprender Este mexicano Los que no lo hayáis visto Prepárense Que aquí Hay fuerza Hay poder Lanza fuera Al mago junior Y ojo Que parece que Va a repartir Contra el resto Ahí va el ordinario Que cae al suelo Y ojo Que no es el único Vuelve Vamos allá Flappity flippity flu Golpeamos Y parece que Le va a dar aquí Al amigo Vale Pues estamos viendo Que este combate Literal Ojo Ojo Que va contra las cuerdas Y parece que Vamos a ver Un doble equipo Pero lo ha parado Contra esquina Hemos intentado Ver el doble equipo Pero no ha sido posible Vamos a venir aquí Con parejas Le toca a Chosen Que entra en este caso Para rematar a survival Con el vuelo El saltito El mago esquiva Chosen parece que va a intentar Mandar su rival Contra el suelo Y ojo Ojo Que viene fuerte Ahí vamos a Chosen Playa Chosen ha fallado El japonés Está teniendo problemas Para conectar Sus movidas Y aquí Nuestro amigo El mago junior Lo está aprovechando Ojo Ojo Que parece que va Contra El encordado Golpea fuerte Sin tesón Y ahora parece que El plan de Chosen Es mandar un poquito A mimir a sus amigos Vale Está Haciéndolo Bastante Bastante bien Ok De nuevo le pasa El testigo a flores Que entra Fuertote Y se prepara Para atacar Al mago junior Ahí está Golpea En la espalda Le golpea Repetidas veces En la pierna Y parece que tenemos A ver Vale Ok Héctor le da La entrada A Josh Vale El mago junior Está en el suelo O sea Literal El pobre Yo creo que Ha recibido tanto Que cualquier ataque Puede ser ahora Definitivo Y ojo Que ahí parece Que va el pin Héctor entra Para cubrir Un poquito La esquina En caso de emergencia Uno que va para afuera Aturdido Y otro que Ojo que lo para Que está haciendo Madre mía Dos enemigos aturdidos Delok Delok no se lo piensa Y busca la victoria Para su equipo Y madre mía Que manera de conseguirlo Combate muy interesante Las tercias Lo han estado dando todo En la batalla En la arena de México Y menudo final Más top Que hemos podido ver El público enloquecido Sí La verdad que Es lo que digo Está muy top O sea Aquí uno se lo pasa Bastante bien Se divierte Y siempre hay retos No sé Mándame un mensaje Por Instagram Si quieres Es que no No sé a qué te refieres Pero seguro que Sin problemas Vale Por aquí está la victoria Chosen lo tiene Listo Lo hemos petado Lo hemos petado ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Los notarios? ¿Santos Escobar? No sé qué acaba de pasar Pero parece que Los amiguitos De Héctor Flores Nos acaban de atacar Literalmente Tras nuestra increíble Pelea de tercias Y esto Solo puede acabar De una manera Y es en el rink Vale Por aquí dice Bienvenidos a la nueva era Somos el legado De los lotarios Madre mía Increíble gente Máscara contra pelo Madre mía Vamos a ver Los privados Vale Pues Real Tavis Nos está contando Que tenemos cuidado Con este nuevo grupo Que parece que buscan Sangre Y bueno Bueno Pues nada Nos está avisando Y ya está Por lo que veo Vamos a ver Cómo continúa esto Pero esto no puede quedar así Gente Héctor Flores y Chosen Vamos a hablar con ellos I'm sorry I've made the decision To call off the match If this is our only chance To revenge Then I'm willing To take the risk ¿Cómo? ¿Qué pasa con tu imagen? O tus seguidores En redes sociales O tu plan de ser El mejor del mundo Nosotros no jugamos nada Tú podrías perderlo todo Bueno No lo sé Pero Ojo Elección Que nos acaba de dar Chosen A todos Porque tú no sabías que podías Succeder en cualquier situación Hacías excusas Y te culpaste a todos En vez de solo Haciendo la walk Pero No voy a hacer El mismo error ¿Sí? Eso es Mucho de lo que diga ¿Estás seguro de esto Chosen? ¿Qué si perdemos? No puedo superar Ningún desplazamiento Esa es una otra Llección que me enseñó Quiero decir Mira Mira Qué terrible Las cosas Fue para él Pero Aquí está Quiero decir Quiero decir Que le puso Todo Como Fue 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 Bueno, bueno ¿Qué pasa por ser Fue Vale, vale, vale Creo que ya lo hemos pillado Vamos a no perder Eso funciona Para mí ¿De acuerdo? Vamos a hacer Pues Lucha libre Gente Vamos a enfrentarnos Literal Aquí en Un nuevo combate En la arena de México Vamos a darlo Todo por La historia De Delbock Bueno, máscara Contrapelo ¿Vale? El legado De los arios Bueno, bueno Escobar aquí se ha unido Con los lotarios Estaría guay algo así Pero es lo que digo La verdad que el legado Del fantasma Ahora está en el main roster Y me parece una Agrupación muy muy tocha Lo que me está pareciendo Es que falta Roman Reigns Aquí eh Eh, sí Me ha sorprendido Creía que no admiraba a nadie Pero significa mucho Oírle decir eso Y el motivo por el que pensaba Que no triunfé en mi paso Por la WWE No sé si estoy de acuerdo Con todo lo que ha dicho Pero su punto de vista Es bastante interesante Vamos con la lucha de apuesta Por fin alguien se ha informado Como has dicho Es una tradición mexicana Que se remonta Mucho tiempo atrás Así que me ha tomado Muy bien serio Puede que tengan Mis diferencias con Chosen Pero se juega mucho Al aceptar este combate Así que haré todo lo que pueda No solo para mecarme Del legado de los lotarios Sino también Para proteger su máscara Y su legado Se lo debemos Bueno, bueno gente Estamos aquí on fire No, no Hago esto y acabo el directo Que vaya, vaya locura Pero tengo para días Y días y días De vídeos de YouTube Poca broma Aquí ha salido Mucha, mucha crema Que iréis viendo Y bueno El megadirecto Lo voy a llamar Nunca había grabado tanto De seguido así Literal Toda la storyline esta Del aeropuerto Ha estado horas Ha empezado bien Y está acabando Muy muy bien Ojo Me ha gustado Me ha gustado el directo Bueno, vamos con el combate De tercias Ya sabéis Vamos a entrar En este caso En la arena de México Pero bien guapa ¿No? Aquí estamos Chosen Héctor Flores Y Joseph Rerogo En la primera De las tercias El equipo Sin nombre Factor X Vamos al ring Tranquilamente Carajo Ha dicho carajo Veo que hay mucho mexicano En el chat Pero bueno Es lo que digo Esto para mí Va a ser un combate Que me deje mucho la pena Estamos aquí En la arena de México A punto de darlo todo Y junto a Héctor Flores Y a Chosen Es el momento De demostrar Que lo valemos Hemos nacido Para este combate Así que Voy a quitarme la chupa Y al lío Pero bueno Por otro lado Tenemos aquí A los villanos De esta historia El legado De los lotarios Que bueno Que salen con la intro De los lotarios Y ya está Bueno Aquí están En este caso Los cracks Santos Escobar Tenemos también En este caso A ¿Cómo? ¿Por qué? A mí los lotarios La verdad que me molan O sea No sé Me parece En lucha Es top ¿Por qué? No entiendo Humberto Carrillo Es bastante Bastante top Y Ángel Garza Creo que es De lo más toqueada Así que bueno Voy a presentar ¿Vale? El legado aquí De los lotarios Son Santos Escobar Ángel Garza Y nuestro amigo Humberto Carrillo Y bueno Aquí vamos a El combate de tencias A pobe Bueno No falla el primer combate ¿No? Vamos allá Cuidado de aquí Y la cosa está fuerte Me ha reventado la espalda A ver Yo creo que la clave Aquí Me ha dejado ¿Eh? Pues cabrón Pero que me ha costado Levantarme Poco Vamos a intentar A ver Uno está fuera Pero vamos a por él Se nos va Aquí está Garza Espérate Vale Héctor va a por él No Me ha apartado No Nada Le hemos dado al referí Se va a costar ¿Eh? ¡Qué consteo! ¿Qué dices, tío? ¡Uh! Bueno, bueno Santos nos está dando La tremenda ¿Eh? ¿Qué dices? Bueno, nos están dando Por todos lados Poca broma Es un poco bestia Esto Uno Me va por aquí Y encima Fuera de alguien Vale ¡Vamos allá! Otro golpe Al lío Esto ya está Ahí estamos Golpeamos Dos Y ojo Uno Se levanta Se levanta ¡Ping, ping, 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 ping! Aquí podemos hacer Movimiento personal Lo tenemos Puso un golpe a otro Ojo que se levanta Santos Mucho está Tarda Tarda demasiado Tío Deben hacer un movimiento Pero ¡Pum! 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 Es que no me deja Tío ¡Gracias, Héctor! ¡Pum! ¡Aleo! ¡Pum! 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 Vamos allá Lo tiramos contra la esquinero Venimos Me hace la contero Me acaba de reventar Es que no paran, tío No están parando, o sea, estoy aquí en medio de todo Y ojo Por aquí cae uno A ver si me esquiva como quiere Pin Vamos a buscar el pin Vamos allá Pies ancho Lo tenemos Ha contado un poco más, ¿no? Aquí está al lado ¿Cómo hemos ganado? No lo sé ¿Me podéis decir que ha pasado? Porque no lo he visto Buah, chaval Qué locurón Pues les hemos dejado medio galvetos, eh Fijaos Uy, que está currado, eh Les han cortado literalmente el pelo de verdad Bueno, bueno, bueno La gente está que flipa con esto Lo que digo, lo hemos demostrado Me he hecho muy amigo de Chosen, eh Estás tapándose ahí los agujeros en el pelo Y aquí está Tavis Aquí estamos Chosen Héctor Flores Y yo Dándolo todo Me ha caído Me ha caído bien Chosen, aquí ¿Qué queréis que os diga? ¡Wow! Menudo movidón No, no me lo esperaba para nada, eh Gente, o sea Ya os digo que ha sido una locura El directo entero, eh O sea Muy, muy largo Sé que falta un combate Sé que falta algo para terminar esto Pero vamos a parar aquí Vamos a terminar Vamos a dejarlo ya todo hecho Y espero que os haya gustado el vídeo Que os lo habéis pasado en grande Y ya sabéis Nos vemos en la próxima Con más WWE Hasta la próxima Nos vemos Yo soy Raro Se despide Hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!